Por derecho tengo al lado bueno de tu espalda, suelo estar desafinado entre la gente. Viajo más de lo que veo, debería haber menos, por favor no te vistas, no te vayas. Por amor desde a mi hermano o mi hermana, por la infancia sé lo que es que he vigilado. Una noche vi una luna que miraba y bailamos en secreto sobre el mar. Tengo veintiséis, soy feliz así, tengo tres amigos, dos hermanos, nada suelto. No sé qué decir, nunca creí en Dios, soy fruto de un cuento que escribió mi padre. Mi madre no cantó, mi madre no cantó. Por los libros que sostuve y mantengo, llevo con la voz un acento de estar. He llorado con besos no robados, por remar junto a mi padre, soy verdad. En esta vida vi salir de la humildad y decir, rezar a Dioses que no existen, pero matan a gente. En esta vida vi una guitarra hasta Madrid, echaré menos a mis padres, echaré más algunos bares. Mis canciones han viajado más que yo, han besado más que yo, sonarán cuando lloró. Un abrazo, nunca me ha faltado nada de la humildad. Fue mi casa y mi colchón, una playa enamorada. He aprendido a creer, he visto la niña que es madre, he visto un hombre que es mujer Me alejé sin querer, he visto muerto en un lavado por la corriente arrastrado sin saberlo Me alejé, he visto como ha lloré, casi al diario me ha filmé, sobre las espaldas he visto el hombre que ha caído por volar He oído cantar, odio a mi madre cuando yo no podía Tengo 26, soy feliz así, traigo tres amigos, dos hermanos, nada suelto No sé qué decir, nunca leí en Dios, soy fruto de un pueblo que escribió mi paz Que mi madre cantó, tengo 26 Adiós y adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!